Colonial es un título claramente alcista en términos de medio y de largo plazo que hemos recomendado en numerosas ocasiones meses atrás. Por lo tanto, nos encontramos ante un claro mantener. Ahora bien, aquellos que se quedaran fuera del rally lo cierto es que tienen una nueva oportunidad dado que las caídas de los últimos días, aunque violentas, le han llevado nuevos soportes. De hecho, desde el pasado mes de noviembre el precio se está desplazando dentro de un impecable canal alcista y ya sabemos que por definición es la base de un canal se compra, por tratarse de un soporte. Por lo que resumiendo, en principio se dan las condiciones para que el título inicie un rebote más pronto que tarde con objetivo los máximos anuales, los 10,27 y por encima la parte alta del canal.